El presidente electo Donald Trump salió al paso de las críticas que le lanzó anoche la galardonada actriz Meryl Streep en los Globos de Oro y la tildó de ser una de las actrices más sobrevaloradas de Hollywood. Durante la premiación, Streep aprovechó la recepción del premio vitalicio Cecil B. DeMille para fustigar a Trump sin nombrarlo. Meryl Streep, una de las más sobrevaloradas actrices de Hollywood, no me conoce, pero me atacó anoche en los Globos de Oro. Es una admiradora de Hillary que perdió en grande, escribió Trump esta mañana en su cuenta de Twitter. El presidente electo señaló que nunca tuvo la intención de ridiculizar a un reportero con impedimentos físicos, a pesar de que existe un video donde imita los problemas motores del reportero del New York Times, Serge Kowalewski. Se burló por el hecho de que el reportero estaba nervioso por haber cambiado una historia periodística de 16 años de antigüedad para hacerlo quedar mal. Otro caso de prensa deshonesta remató. Durante la entrega de los Globos de Oro, Streep, quien goza del mayor número de nominaciones en la historia de las premiaciones de Hollywood, nunca mencionó a Trump de manera explícita, pero sus críticas fueron una clara alusión a los planes del próximo presidente de Estados Unidos, Notimex.